Música Bueno, pues muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa en la que Coalición Canaria, el equipo que vamos en la plancha del Cabildo de Tenerife vamos a reiterar nuestro compromiso con las soluciones de movilidad para la isla de Tenerife este es uno de los grandes y graves problemas que tiene la isla de Tenerife frente a una isla atascada, colapsada y con la inacción del Partido Socialista al frente del Cabildo y del Gobierno de Canarias, Coalición Canaria quiere hacer un planteamiento que ya hice un dibujo un poco rápido en un determinado momento pero con el que nos gustaría profundizar durante estos cuatro años el Cabildo de Tenerife no ha puesto ni una sola medida que contribuya a aliviar la situación del tráfico en la isla de Tenerife muy al contrario, si se quisieran sacar la foto respecto a las colas tendrían no ya que irse al puente de la Matanza sino tendrían que irse a un puente en el Mayorazgo, en la Orotapa para sacarse la misma foto porque la situación no ha hecho más que empeorar en estos cuatro años y adicionalmente lo que ha hecho el Partido Socialista en el Gobierno de Canarias y también en el Cabildo es paralizar toda la estrategia y el planteamiento para la construcción de las carreteras que son esenciales para dar un sistema de carreteras que sea seguro y que apueste por el transporte público muy al contrario, lo que ha hecho el Cabildo de Tenerife es paralizar prácticamente todas las obras tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias no sé si Ana tiene ahí el vídeo de cómo han evolucionado las inversiones en carreteras por parte del Cabildo tenemos la evolución desde el año 2016 hasta lo que ha ocurrido recientemente en el último año y ven ustedes muy claramente cómo se han ido reduciendo las inversiones y las obras activas por parte del Cabildo de Tenerife es decir, que han hecho una política completamente dirigida a paralizar, a atascar y a colapsar la isla de Tenerife una política predeterminada? pues no lo sabemos pero lo cierto es que el Partido Socialista no ha estado ausente de las decisiones respecto a las carreteras en la isla de Tenerife y en estos últimos 12 o 13 años tenemos un grave problema y el grave problema que tiene la isla de Tenerife esencialmente es que hay muchísimos coches por habitante hay 828 vehículos por cada mil habitantes y tenemos un territorio que no solamente tiene una orografía compleja sino también, afortunadamente, tenemos un 50% del suelo de Tenerife está protegido por lo tanto, se hacen muy complejos, muy complicadas las soluciones fíjense que la ocupación media de estos vehículos de los 828 vehículos por cada mil habitantes tiene una ocupación media entre uno y dos personas es decir, que no hay una alta ocupación de los vehículos privados y tan solo el 27% de los desplazamientos se realizan en transporte público el Partido Socialista rechazó el consenso alcanzado en los años 2017 y 2018 de toda una planificación de carreteras y de infraestructuras algo que ya estaba planificado y acordado con los distintos agentes económicos, sociales y también desde el punto de vista político lo único que han hecho, como he dicho es retrasar la ejecución de infraestructuras viarias en la isla de Tenerife tanto de la red general que tenía que ejecutar el gobierno de Canarias lo único que está en ejecución lo dejó licitado en su momento Coalición Canaria tanto el túnel de Erjos como también Padre Anchieta pero sobre todo, y es lo que a nosotros nos parece más grave es que no han adoptado ninguna medida dirigida a mitigar, a paliar, a aliviar el colapso eliminando vehículos privados de las carreteras y por eso nosotros hemos hecho una afirmación que reiteramos, que nos reafirmamos y que no nos resignamos frente a aquellos que dicen que los tinerfeños y tinerfeñas tenemos que estar hasta el 2028 casi cinco años más en un atasco en las carreteras de Tenerife nosotros decimos que en 90 días proponemos tomar decisiones de alivio de esas colas decisiones que permitan eliminar vehículos de las carreteras en los primeros 90 días del mandato de Coalición Canaria pero las decisiones no se quedan en los primeros 90 días hay medidas a medio y largo plazo y también hay medidas que tienen que venir a resolver definitivamente el problema de la movilidad en la isla de Tenerife pero me gustaría insistir y reiterar el compromiso para adoptar en los primeros 90 días decisiones que alivien la situación del tráfico en la isla de Tenerife y mire, frente al presidente socialista del Cabildo que ha dicho que no quiere debatir cara a cara conmigo porque lo que digo son simplezas me gustaría decirle al presidente del Cabildo al presidente del Partido Socialista que esas simplezas están recogidas en la ley del cambio climático de Canarias y también en la ley de movilidad que en la actualidad se tramita por el gobierno de España esas son las medidas que nosotros estamos planteando y que pasan por potenciar el transporte público por adoptar sistemas de movilidad mucho más sostenible más limpia y que vayan dirigidos a eliminar vehículos privados a impulsar formas de transporte mucho más sostenibles como los sistemas guiados y ferroviarios en los que no sabemos lo que piensa el Partido Socialista porque mientras en Gran Canaria impulsan el tren, tanto el PSOE como Podemos en la isla de Tenerife lo han dejado los proyectos guardados en una gaveta así que no sabemos qué opinan sobre el transporte sostenible no han hecho nada respecto a los planes de movilidad en centros para trabajadores y grandes centros que son centros donde atraen a muchísimos trabajadores también usuarios y clientes tienen que tener planes de movilidad y para eso los vamos a ayudar y desde luego el fomento del transporte público para el trasvalado sobre todo de escolares y también universitarios nosotros dijimos que íbamos a adoptar cinco medidas que aquí detallamos voy a pasarla un poco no rápido pero sí detallar cuáles son esas medidas lo primero y más importante esas medidas no las voy a tomar sola como Presidenta del Cabildo no las vamos a adoptar solos como Coalición Canaria las vamos a hacer por la vía del diálogo y del consenso con la Dirección General de Tráfico ¿sabían ustedes que estos cuatro años no se ha reunido tan solo ni una vez una comisión que se creó para mejorar la movilidad en la isla de Tenerife y donde estaba la Dirección General de Tráfico y otros agentes económicos y sociales y que en estos cuatro años de gobierno de Pedro Martín de gobierno socialista no se ha reunido ni una sola vez? bueno pues nosotros reuniremos a esa comisión invitaremos a esa comisión a que esté la comunidad universitaria que estén también los colegios, institutos vamos a también que participen en el clúster de logística y transporte que existe en la isla de Tenerife en fin en definitiva no son decisiones que vayamos a adoptar unilateralmente hablaremos de la mano del diálogo y del consenso una de las más importantes es la flexibilidad horaria es decir escalonar las entradas y salidas en las administraciones y también en los grandes centros de trabajo reforzar el transporte escolar tanto público como privado optimizando las rutas de transporte invitando a que haya muchísimas más personas niños y niñas que se sumen al transporte público y privado de transporte escolar público-privado a descentralizar los servicios públicos no solamente los servicios que prestan el cabildo con una comarcalización de los servicios sino también nos hemos referido en multitud de ocasiones a todo lo que se refiere a la puesta en marcha de servicios respecto a los hospitales servicios sociosanitarios hospitalización domiciliaria toda la capilaridad que nos puede dar también la red de farmacia mediante la dispensación de medicamentos de los medicamentos la farmacia hospitalaria que también ahorra desplazamientos es decir hay muchísimas medidas que se pueden adoptar respecto a la descentralización del servicio una estrategia específica respecto a la comunidad universitaria la universidad la universidad en este momento está redactando su plan de movilidad y vamos a ayudar a la comunidad universitaria a la puesta en marcha de ese plan de movilidad que pueda racionalizar el uso del transporte privado respecto a los universitarios y universitarias y después todas aquellas medidas que vayan dirigidas a la racionalización del uso de los vehículos privados en favor del transporte público como ustedes saben coalición canaria apostó por la gratuidad en lo que hizo el cabildo de Tenerife insisto el gobierno socialista del cabildo de Tenerife fue poner paros en las ruedas si ustedes van a La Palma a La Gomera al Hierro a Fuerteventura no es necesario tener un bono ni cancelarlo 15 veces para acceder a la gratuidad del transporte y lo que hizo Pedro Martín y el partido socialista fue dificultar que la gente pudiera acceder a la gratuidad del transporte aún así aún así ha sido un éxito se ha incrementado en casi un 50% el número de usuarios del transporte público bien aquí detallamos cada una de las cinco medidas con las actuaciones que llevaríamos en cada una de esas medidas les decía las que van dirigidas a tener un transporte un transporte colectivo para los grandes centros de trabajo incluido el cabildo el cabildo tenía su propia guagua se quitó vamos a volver a poner la guagua del cabildo para que la gente que viva en el norte y en el sur pueda acceder al cabildo de una forma en transporte colectivo también para los edificios múltiples y otros edificios administrativos y también que hemos estado en diálogo con el sector turístico para que a los centros turísticos puedan ir a los centros de trabajo turístico puedan ir en transporte colectivo el transporte tiene que ser asequible accesible y esto es muy importante tenemos un envejecimiento de la población y tenemos que darle mayor accesibilidad a las personas que tienen menor movilidad de manera que sea accesible en todos los términos más paneles informativos en tiempo real tanto de carreteras para que puedas tomar una decisión si te estás desplazando con el vehículo privado como de transporte público mucha más información en tiempo real respecto al transporte público y el transporte sobre las carreteras un tema que parece pequeño pero puede aliviar las situaciones muchas veces vemos un atasco vemos como se colapsan las autopistas y decimos esto que ha habido un accidente bueno pues necesitamos es una red ya ocurre en otros lugares de grúas donde colocadas ubicadas en determinados emplazamientos se lleguen rápidamente al lugar donde se ha ocurrido ese accidente y después les insistía una estrecha colaboración entre los equipos de movilidad carreteras del Cabildo de Tenerife con la dirección general de tráfico que tiene mucho que aportar respecto a las soluciones que se pueden dar decisiones que se pueden adoptar para aliviar la situación de colapso del tráfico la otra que planteamos es la mejora del transporte público tanto transporte escolar tanto público como privado vemos como cada vez se usa menos el transporte escolar vamos a ir a analizar la optimización de la red de transporte escolar y también un sistema que se puede utilizar y que ya se está utilizando en otros sitios y es que todos queremos todos los que tenemos niños queremos dejarlo en la puerta del colegio pero vamos a buscar en zonas escolares de manera que solamente pueda se llama kiss and write en inglés besa y deja y baja que es sitios donde podamos agrupar a los estudiantes y podamos después distribuirlo no solamente hacia un colegio sino hacia otros colegios esto sería relativamente llevaría una solución bastante rápida en las situaciones que se dan especialmente en la laguna donde hay varios centros escolares en el entorno del padre Anchieta y también por supuesto mejorar las condiciones de la ruta de transporte escolar la descentralización de los servicios públicos José Miguel Ruano que me acompaña en la rueda de prensa junto con Pedro Millán como lo conocen es geógrafo y también ambientalista Isabel Esteban que es arquitecta especialista en planeamiento este es un tema también importante en lo que José Miguel Ruano ha trabajado y que tiene que ver con las oficinas descentralizadas del Cabildo para que puedan atender los procedimientos no solamente del Cabildo sino también de la comunidad autónoma y también queremos expresar nuestra voluntad para que podamos firmar acuerdos con la administración general del estado por ponerles un ejemplo ya existe un acuerdo entre la Agencia Tributaria Canaria y la Agencia Estatal Tributaria para que se presten por ejemplo el servicio de la declaración de la renta y se hace en la comunidad autónoma bueno pues podemos ir más allá en la prestación del servicio y en la colaboración interadministrativa para que en los centros comarcales una para Isla Baja Norte Valle de Huimar y también en el sur pudiéramos tener esas oficinas descentralizadas de manera que tengamos un trato mucho más humano más cercano a las personas y sobre todo donde podamos dar servicios no solamente exclusivos del cabildo sino también sea la vía de entrada hacia otras administraciones habíamos dicho la importancia de dotar a los hospitales del norte y del sur para evitar los desplazamientos una estrategia específica con la comunidad universitaria miren no se puede anunciar en el periódico a dos meses de las elecciones y sin que haya mediado el diálogo durante estos cuatro años una medida en la que se afloja dinero sin tornizón y se dice que para que haya una entrada escalonada mire esto no se hace así no se hace así usted se remanga y se pone a trabajar con la comunidad universitaria se habla con cada facultad se analiza cómo funciona cada facultad si tienen turno de mañana y de tarde pero a través de un diálogo y se ve la capacidad de cada facultad de escalonar o tener un horario flexible y eso es lo que vamos a trabajar con todas y cada una de las facultades por supuesto con el nuevo rector y con todo su equipo apoyar y colaborar con la comunidad educativa universitaria en la implantación de su propio plan de movilidad y eso nos parece muy importante pero muy importante y si nos lo han demandado los estudiantes es que hayan guaguas lanzaderas desde el norte desde el sur sin sin muchas paradas guaguas lanzaderas directas desde el norte desde el sur desde la isla baja directas a la universidad que los jóvenes no tengan que hacer transbordos uno de los grandes problemas es que le pedimos a alguien que vive en la guancha o que vive en Adeje que haga tres transbordos cuatro transbordos a las cinco de la mañana para llegar a la universidad vamos a facilitarle a los universitarios que puedan estudiar y que además lo hagan de una forma en transporte público y por lo tanto es muy importante colocar esas guaguas lanzaderas directas a la universidad insisto plan de movilidad de la universidad y un diálogo con la universidad constante para poder implantar las leyes que ya les había comentado tanto la ley de cambio climático en Canarias como la ley de movilidad en la estatal que hablan y que lo que tratan es de impulsar que los estudiantes los universitarios vayan en transporte público e impulsar plataformas que ya existen pero que no se han dado suficiente difusión como son las plataformas del uso compartido del vehículo por parte de los estudiantes voy terminando porque aquí si tiene que ver con estos 90 días vamos a apostar por el transporte público en guagua con la mayor y mejor herramienta que tiene el cabildo de Tenerife y es la empresa pública TITSA para poder impulsar el transporte público desde luego tenemos que tener herramientas donde los ciudadanos que usan el vehículo privado puedan dejar su vehículo privado y coger un transporte público en su momento el cabildo puso en marcha la línea 310 que es la línea express desde la Orotava que estaba situada en el trompo 700 parking aparcamientos se podía coger la guagua para llegar de forma directa hasta Santa Cruz bueno pues vamos a volver a implantar esa experiencia en el norte vamos a darle mucha más difusión y lo vamos a colocar también no solamente en el norte y en el sur sino también desde área metropolitana para ir a trabajar al sur o desde San Isidro para ir a trabajar a los centros de trabajo en el sur de Tenerife que es donde se concentran los mayores desplazamientos hay previsto 13 parking disuasorios pero ya hay emplazamientos donde se puede dejar los vehículos si se ponen a disposición y tenemos el apoyo de bastantes alcaldes el alcalde de Santa Úrsula también el alcalde de la Orotava para poner a disposición suelo para poner esos parking disuasorios de una manera relativamente inmediata en esos 90 días no los 13 por supuesto pero sí muchos parking disuasorios y retomar esas líneas express que faciliten que los trabajadores y trabajadoras puedan acudir a su centro de trabajo en líneas directas y voy a terminar con una medida que como ustedes saben durante 12 años fui directora general de transportes del gobierno de Canarias entonces bueno habrán cosas de las que no sé pero de transporte algo le digo yo a Pedro Martín que después de 12 años algo sabré y por algo se estará escondiendo para no debatir conmigo sobre las medidas que se puedan adoptar en 90 días lo que sí les digo es que como presidenta del Cabildo yo no me voy a quedar con los brazos cruzados yo no me voy a quedar con los brazos cruzados ni me voy a resignar a que los tinerfeños y tinerfeñas estén 5 años en una cola vamos a adoptar medidas medidas como digo de la mano del diálogo y con los agentes económicos y sociales y una de las medidas que me parece muy importante tiene que ver con el desplazamiento y la optimización de la logística del transporte en la isla de Tenerife nos vamos a sentar con el clúster de logística y transporte para analizar con detenimiento el transporte de mercancía la situación de los polígonos industriales saben que hay una situación muy complicada tanto en el polígono industrial de Wimar como en el polígono industrial de las Chafiras son centros de logísticos donde es muy importante el impulso es muy importante que haya fluidez de tráfico y en este momento están colapsados suponiendo que haya empresas que puedan llegar a tomar la decisión de irse de esos polígonos industriales con lo cual tenemos que resolver la situación de la logística y el transporte de mercancía yo paro yo paro en estas 90 medidas reafirmando la voluntad de coalición canaria de tomar decisiones que sabemos que en los primeros 90 días se pueden adoptar decisiones dirigidas a aliviar la situación de colapso del transporte público nosotros evidentemente hemos estudiado con expertos ingenieros la posibilidad de actuar en determinados nudos sin exceso sin prácticamente obra es decir hay cinco nudos que identificamos que son conflictivos que estaría por ejemplo el de Padre Ancheta el del nudo de los rodeos las chumberas al campo San Benito con Coromoto y el enlace de Wimar entonces no me quiero meter en datos excesivamente técnicos pero si es cierto por ejemplo propuestas concretas que puede ser la de Padre Ancheta la actualmente existen pasos de peatones y una de las propuestas que planteamos es la de un semáforo de obra de regulación es decir en los momentos de hora punta donde haya más tránsito de vehículos y peatones la posibilidad de que estos semáforos dejen un paso de ocho o diez coches pasan peatones todo esto en tanto se termine la plataforma sobre el Padre Ancheta con respecto al enlace de los rodeos por ejemplo esto es una solución muy sencilla que ya viene reclamando la Dirección General de Tráfico también y la Obrera Civil es eliminar saben todo el atasco que proviene desde el aeropuerto y que colapsa la salida de la TF5 hacia el norte sería eliminar el sed al paso del carril interior dando continuidad para poder coger ahí en un enlace cremallera una glorieta en cremallera y también modificar en el paso elevado el balaustre actualmente que hay de fábrica con montantes verticales por un elemento mucho más ligero y horizontal que permita la visibilidad y por tanto permite la decisión de si esperas en el seda o continúas son acciones que no requieren prácticamente obra pero que agilizaría muchísimo el nudo o la glorieta otro punto también conflictivo es el enlace de las chumberas al campo que es la salida de la avenida César Manrique en la salida de TF5 proponemos simplemente una línea continua en la salida donde directamente sin tener que pasar por la glorieta que ya hay soluciones así en un montón de nudos podamos ir directamente a César Manrique y en el otro sentido salida TF5 igual sin tener que esperar al ceda al paso para incorporarnos a la glorieta San Benito el Coromoto misma situación es decir al final se le obliga a todo el mundo el Coromoto se atasca a pasar por debajo de la TF5 vamos a intentar buscar estas soluciones con líneas discontinuas es decir lo estoy diciendo de una forma así rápida para no meterme técnicamente pero es absolutamente viable y el enlace de Wimar en la salida de la TF1 dirección La Hidalga en el polígono del carretón pues las soluciones serían similares ahí sí cabría un poco más de obra con un desdoblamiento de carril pero que no requiere ninguna gran infraestructura y al desdoblar podemos subir directamente a la Hidalga o cuando venimos desde la Hidalga podemos salir hacia la TF1 dirección sur y de la misma forma resolveríamos el tráfico que proviene desde el polígono de Wimar para evitar toda la congestión que ahí se forma son desdoblar carriles y hacer enlaces conexiones directas hacia la autopista esto con respecto a las medidas de actuaciones en nudos sin grandes obras después ya vamos a dar el paso a independientemente de lo que Rosa Dávila ha comentado de todas las medidas en los 90 días efectivamente habrá que tomar también medidas ya a un medio y largo plazo de infraestructuras viarias en cuanto a los planes estratégicos para abordar infraestructuras viarias entendemos que debe haber la creación de un centro de control de movilidad insular para gestionar todo el transporte público donde por supuesto se tenga una intervención de todo el planamiento insular territorial y planamiento urbanístico con la estrecha colaboración con todos los ayuntamientos para la obtención de suelo para los los nuevos aparcamientos disuasorios para las terminales es decir en aras de potenciar todo el transporte público y la movilidad con respecto a la ampliación del tercer carril bueno nosotros aquí si es cierto que ha habido no estamos a favor ahora mismo del proyecto que ha salido en información pública se encuentra del tercer carril Guamasa la rotaba es un proyecto que no incorpora el bus VAO entendemos fundamental el carril de vehículo de alta ocupación que es el acrónimo de VAO si es cierto que se sacó con la legislatura anterior y este quedó en la mesa de contratación en agosto del 2019 con una propuesta de proyecto de teno ingeniero entre los rodeos y Guamasa que si incorporaba el bus VAO entendemos fundamental la incorporación del bus VAO en aras de potenciar el transporte el transporte público un bus VAO que bien puede ir en mediana bien puede ir en exterior evitando o no pinchazos y que además no solo debería recoger el ecoguagua sino también taxis vehículos de emergencia vehículos de emisiones cero así como motocicletas es decir todo y vehículos de alta ocupación privados es decir aquellos que sería controlado y regulado evidentemente todo esto lleva la infraestructura asociada de paneles LED de vigilancia con cámaras pero entendemos que es fundamental incorporar el bus VAO o continuaremos sin avance con respecto al anillo insular efectivamente bueno hay que completar el anillo insular y después en el cierre las planteamos bueno habrá que sentarse a ver qué solución y alternativas y también incluso para recoger en las revisiones de planeamiento territorial el sistema metropolitano para conectar TF1 con TF5 vale la mejora en todas las vías insulares que tenemos el cabildo todas las las competencias en conservación y entendemos fundamental y todavía tampoco se ha se ha licitado proyecto el soterramiento la avenida de Chayofita en la vía de la salida al puerto de los cristianos para su conexión con la TF1 pasando por todo el plan parcial del Mojón vía que una vez que quede soterrada podrá dar continuidad a toda la trama urbana entre los cristianos y el desarrollo ya de toda la edificación del plan parcial del Mojón y ya y por último por supuesto también todo el trabajo necesario para el acceso al hospital del sur como me presentó antes Rosa yo me decanto más por el tema ambientalista porque es mi mi perfil y en ese sentido yo creo que hay que empezar también a añadir otra variable importante a la hora de hablar de movilidad en la isla de Tenerife y también transmitirla a la población y es que esto este gran problema que tenemos desde hace mucho tiempo solo se resuelve no se resuelve solo con asfalto sino también también hay que desarrollar otro tipo de medidas más vinculadas a la movilidad sostenible que tienen que necesitar por supuesto de la aportación importante de las administraciones públicas de los agentes sociales y económicos pero también de la población y tenemos una obligación también de intentar atenuar nuestro impacto sobre el planeta no solo porque tengamos la obligación legal a través de la ley de cambio climático de reducir esas emisiones sino también pues tenemos la obligación moral de contribuir a la mejora de la lucha contra el cambio climático que sabemos que es el gran problema ambiental de nuestra generación y de la humanidad en estos momentos en ese sentido de forma paralela y sabemos que hay que hacer obras que son absolutamente imprescindibles en carreteras pero también hay otras medidas que para nosotros son fundamentales a la hora de retirar coches de la carretera es algo fundamental no solamente se soluciona esto poniendo más carriles más carriles más asfalto ocupando más suelo más territorio y generando al mismo tiempo más contaminación sino también hay que desarrollar una política eficiente de transporte público sostenible en dos vertientes la del sistema de guagua que sabemos que en Tenerife no es un lugar sencillo porque tiene una orografía complicada porque el poblamiento es muy disperso sin embargo hay que hacer un esfuerzo y vamos a hacer un esfuerzo para aumentar la capilaridad de esa red de transporte por carretera que tiene que llegar hasta el último rincón de Anaga o de Teno o incluso al Parque Nacional del Teide y que se tiene que complementar además con los taxis tiene que ser transportes complementarios y de la misma forma que hay que aumentar el número de guaguas y de conductores para poder alcanzar este objetivo que es un objetivo viable en el corto plazo también tenemos que tener claro que esas guaguas también tienen que ser movidas a través de sistemas menos contaminantes tenemos que apostar fundamentalmente por la movilidad eléctrica y cuando no se pueda por cuestiones orográficas pues también tenemos que ir a través de las híbridas que fomenten y que permitan esa disminución de los residuos y luego vinculado al otro sistema de transporte público para nosotros es fundamental y es uno de los proyectos de mandato que queremos transmitir a la población no solamente hemos hablado o ha hablado Rosa de las medidas inmediatas las medidas a corto plazo y también a medio plazo y también estamos hablando de un proyecto que es fundamental para esta isla como es el Tren del Sur por desgracia estos últimos cuatro años este proyecto que está aprobado insisto que está recogido dentro del planeamiento y que solo resta su declaración de impacto ambiental que puede ser solucionada o ejecutada a lo largo de 12 meses pues esto permitiría comenzar las obras de este gran proyecto que es un proyecto transformador para la isla de Tenerife no transformador para el paisaje no generar un impacto ambiental o territorial tan fuerte como puede ser una obra de esta envergadura sino está previsto también que se soterre en las zonas más conflictivas en las zonas de acceso a las áreas metropolitanas o los lugares donde puede tener una afección medioambiental importante sino también por el poder retirar todo este tráfico tan importante que tenemos entre uno de los pulmones económicos de la isla como es el sur de Tenerife y el área metropolitana estamos hablando de un trayecto de 80 kilómetros que se pueden hacer en 35 minutos donde las personas primero pueden ir leyendo pueden ir disfrutando el paisaje o durmiendo o lo que quieran sin generar además ese impacto ambiental tan fuerte que generan todos esos miles de coches que circulan por la autopista del sur cada día y también ese mismo sistema está recogido en ese presupuesto que estamos hablando de 2.200 millones pero evidentemente con las condiciones de la inflación de estos últimos años puede subir a 2.500 perfectamente pero que no es una obra claro cuando uno habla de estas cifras siempre a la población le puede dar la sensación que son números astronómicos pero si lo comparamos con las inversiones recientes del Estado en la península en el sistema ferroviario nos damos cuenta que son cantidades modestas estamos hablando para que ustedes se hagan una idea que la variante de pajares de llevar el ave a Asturias está en el entorno de los 4.000 millones de euros estamos hablando de que llevar el ave a la ciudad gallega ha costado 15.000 millones de euros y con un ratio de pasajeros y de afección potencial a esa población que usaría ese tren mucho menor tenemos datos tenemos estadísticas que les podemos pasar a ustedes si nos lo requieren al final esta rueda de prensa donde eso está estudiado y se ha comprobado y verificado al mismo tiempo dentro de ese proyecto dentro de esos 2.500 millones está recogida también una planta fotovoltaica y eólica que alimentaría la energía que se necesita para ese tren con lo cual estamos hablando de otro efecto positivo sobre el medio ambiente podemos estar generando alimentándolo con energías renovables lo cual hacemos la cuadratura del círculo y en ese sentido también te quiero decir que conjuntamente a este proyecto que está hecho que durante estos 4 años pues no se ha puesto en marcha pero sin embargo hemos tenido el aliado cercano del Cabildo Gran Canaria que con un proyecto que empezó mucho más tarde nos ha rebasado a la isla de Tenerife me refiero y ha estado ya buscándole financiación a este tren gracias al apoyo también de Nueva Canaria que lo tiene muy claro en lo que se refiere en la isla hermana y también el gobierno de Canarias pero que aquí por lo que sea se ha parado completamente igual que se han parado todas las líneas de tranvía que también consideramos importante que se desarrollen porque sus proyectos también están redactados y aprobados con lo cual ustedes saben lo que cuesta en la administración todo el proceso burocrático cuando tienes un proyecto que se puede empezar a licitar pues evidentemente es un recurso de primer nivel el tren del norte todavía lo tenemos en Pañales no se ha avanzado absolutamente nada en estos últimos cuatro años y también es un proyecto que tiene que comenzar a estudiarse y a ver cómo podemos hacer realidad pues este sistema de transporte que es el más sostenible de todos los que existen y evidentemente pues yo creo que es una de las puestas más importantes que la candidatura Rosa Dávila va a intentar transmitir también ilusión por el futuro y que podemos hacer más cosas no siempre lo mismo sino que podemos intentar quitar kilómetros de asfalto y dar más calidad de vida y de transporte a las personas que viven en esta isla nada más gracias de la descentralización del cabildo y de la administración autonómica ese es un objetivo claro de esos 90 días como dijo Rosa Dávila nosotros creemos que es posible comarcalizar oficinas del cabildo y de la administración autonómica y eso va a quitar coches de la carretera es posible que los funcionarios no tengan que desplazarse al área metropolitana para realizar su servicio y eso para nosotros es un objetivo fundamental e inmediato desde que Rosa Dávila tome posesión como esperamos en la presidencia del gobierno insular así que con ese sentido creemos que que esa la administración fortalecer la administración la facultad de contratación de la administración la inmediatez en esos procesos contribuirá que todos estos problemas de movilidad a los que se ha referido Rosa al principio y que han definido bien nuestros compañeros Isabel Esteban y Pedro Millán podamos ejecutarlos en el plazo del mandato de cuatro años que esperamos desarrollar si obtenemos la confianza de los tinerfeños y tinerfeñas de los tinerfeños de los tinerfeños de los tinerfeños